Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, hoy nos acompaña en el estudio Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, está con nosotros para hablar sobre un informe que presenta esta red, 2017, silencios y vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia. ¿Cuál es el panorama en México? Hace algunos días veíamos en los medios de comunicación la nota de que se había descubierto quiénes habían asesinado a una niña a la que se le llamó en redes, en medios de comunicación, la niña de las calcetitas rojas, Lupita. Y este caso tuvo una difusión muy amplia en redes sociales sobre todo, pero también creo que produjo en la sociedad indignación, molestia, en fin, una serie de malestares que nos hacen pensar. ¿A qué se tiene que llegar para que veamos casos como este? ¿Cuál es el panorama que hay en México? Mira, tenemos una realidad compleja. Somos un país muy grande, con muchos méxicos en perspectiva de la desigualdad y con un gran rezago institucional en el marco de la protección a los derechos de niños y niñas. Esto significa que nuestro país, pese a que firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en noviembre de 1989 y después la ratificó el Senado en septiembre del 90, fue hasta 2014 que se logró tener una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes que respondiera a este marco internacional. En el 2000 tuvimos varios ejercicios de leyes bastante malas que esencialmente no cambiaban nada de la realidad que vivía este país para su infancia. Entonces tuvimos por muchas décadas al sistema DIF, el Sistema de Desarrollo Interior de la Familia, como el responsable de la atención a la infancia, pero este es un sistema de asistencia. Dicho de otra manera, tus hijos, mis hijos, posiblemente los hijos de un número muy alto de mexicanos y mexicanas, no estaban siendo atendidos por el DIF. Cuando lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño es que el Estado en su conjunto, gobierno federal, estatal, municipal, con las secretarías de Estado, con los programas de asistencia, tienen que garantizar los derechos. Entonces esto no lo teníamos. Hasta 2014 que se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Hago un poco este contexto porque gran parte del problema que tenemos ahora es resultado de las omisiones del Estado mexicano en todos los apartados. Este caso con el que inicias de la niña Lupita, que se le conoció en redes sociales como Calcetitas Rojas, en marzo de 2017 aparece el cuerpo con violencia sexual, tortura, una situación gravísima y por meses no hubo quien reclamara este cuerpo. Fue el compromiso, la visión de una periodista joven, Ferida Guerrera, quien se empeñó en que esto se pudiera acceder a justicia, logra que alguna parte de la familia ofrezca testimonio y así es como se tiene al padrastro y a la madre que fueron los responsables de este hecho, particularmente el responsable del padrastro. Lo que nos muestra aquí es que, bueno y hay que decir también que la propia Fiscalía del Estado de México negó el proceso de investigación y acceso a la justicia desde que apareció el cuerpo y puso todos los obstáculos del mundo. La persistencia de esta periodista y después otros activistas sociales permitió que entonces la familia tuviera condiciones de seguridad para hablar y que permitiera entonces identificar al asesino material y en este caso a la madre como presunta cómplice. Pero nos muestra entonces tres cosas. Tenemos un Estado que es omiso en la investigación pero incluso contrario a la búsqueda de justicia obstaculizando el proceso. Segundo, tenemos una falta de método de procuración de justicia que permita dar con los responsables de un hecho criminal como este. Y tercero, tenemos el rol de sociedad civil y activistas de derechos humanos que somos de alguna manera quienes buscamos que la garantía de derechos ocurra. Este retrato tan simple nos habla de un Estado de derecho frágil donde las leyes existen, tenemos presupuesto público, instituciones con funcionarios o funcionarios que no están capacitados o que incluso van en contra de la ley y tenemos entonces la garantía de derechos no solo de niños y niñas sino de cualquier habitante de este país que está en riesgo. Y esto se traduce entonces en muchos impactos negativos. Ahora mismo, siete de cada diez familias en nuestro país ya no dejamos salir a los niños a la calle por miedo a la inseguridad. Ya no digamos al parque más cercano o a otra colonia ni siquiera salir a la puerta porque es real, no es fantasía que tengamos miedo de que los niños salgan, sino que hay muchísimos hechos estadísticos y demás que nos dan cuenta que es ahora mucho más grave vivir en este país y entonces te doy algunos datos. Si eres adolescente de 15 a 17 años de edad, tienes 30% más de probabilidad de ser asesinado que si eres adulto. O sea, solo por ser adolescente. Si además eres mujer, por supuesto que tienes más probabilidad de ser víctima de desaparición. Pero si vives en los lugares donde el Estado mexicano está desarrollando la guerra contra el narco, esto se puede quintuplicar mucho más. Entonces, lo que queda en evidencia es que el Estado mexicano y sus instituciones, no con un plan intencionado de vamos a matar a los niños, pero sus acciones mal diseñadas con otros intereses que no son la protección de niños y niñas e incluso con funcionarios que violan derechos humanos, se traducen en un grave impacto para la vida de millones de niños y niñas. Y seguramente las personas que nos escuchan dirán, bueno, por supuesto que hay que cuidar a los niños, por eso no lo dejó salir. Perfecto, esta es la salida más rápida. El problema es que las familias nos estamos quedando en indefensión y nos estamos quedando encerrados. Porque entonces ahora tenemos a nuestros hijos en casa más expuestos a las pantallas por más horas. Si le agregamos una comida poco equilibrada, puede ser que se asocie con obesidad. Agreguemos vida sedentaria con otros problemas. Pero además el problema más de fondo es que estamos impidiendo que nuestros hijos e hijas socializan y sean conocidos en la comunidad. Entonces cuando desaparecen, no solamente no los conocen los vecinos, el de la tienda, el de la esquina, sino nadie del edificio. Y ese es un problema que estamos teniendo ahora cuando tenemos una gran epidemia de desaparición porque hay un sustrato que lo permite. Los niños y las niñas ya no son conocidos por la comunidad, tenemos menos mecanismos de protección, menos redes de seguridad y de confianza que permitirían que si yo veo que esta chica adolescente está caminando con alguien que no es del barrio que no conocemos, es un signo de alerta. Pero si no conocemos ni al adolescente, ni sabía que vivía en el edificio, pues mucho menos voy a poder alertar de que está en riesgo. Entonces lo que estamos viviendo ahora es una regresión a la posibilidad de tener la garantía de integridad, una vida libre de violencia, a un desarrollo sano, porque la lógica en la que el Estado está trabajando no es pensando en las y los ciudadanos, sino en otros intereses económicos, políticos, electorales, de todo tipo. Entonces lo que menos está importando es como está establecido en el artículo cuarto constitucional, el interés superior de la niñez, que dice que todas las acciones que hacen las autoridades tienen que tener siempre en cuenta el interés superior de la niñez. Y eso nos lleva a preguntas. ¿Las reformas estructurales beneficiaron a la niñez o no? ¿Lo que estamos haciendo de reconstrucción del terremoto prioriza la niñez o no? La respuesta siempre va a ser que no, porque la niñez queda invisible, queda aislada y cubierta por el silencio de las autoridades en México. Claro, volviendo a este caso de Lupita, definitivamente el final fue dramático, como lo comentaba hace rato, indignante, pero creo que es el resultado de una violencia sistematizada, en este caso al interior de una casa, de una familia, porque la niña padecía de abandono, de mala alimentación, de, en fin, carecía de muchas cosas y creo que en estas etapas pudo haber alertas, pudo haber un Estado que la quitara de esas garras que, bueno, al final terminaron acabando con la vida de Lupita. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el Estado en este...? Mira, yo suelo explicar que hay varios errores de pensamiento en el Estado mexicano, que nos incluye a nosotros como parte de la sociedad. El primero de ellos es que se considera que el Estado no es responsable de los niños y las niñas, sino las familias. Eso lleva a pensar entonces que cualquier cosa que le sucede a la infancia es responsable siempre de un padre o una madre irresponsable. Cuando en el marco del derecho internacional, cuando nuestras propias leyes establece que la responsabilidad primaria y central es del Estado. Segundo error de pensamiento, el Estado solo interviene cuando hay víctimas, o sea, cuando el niño es víctima o cuando el niño o el adolescente fue victimario. Y eso anula cualquier posibilidad de prevención. Y tercer error de pensamiento, los niños están en desarrollo, son incapaces, no son ciudadanos plenos. En consecuencia los ignoramos. Y entonces ya lo entenderán cuando sean grandes, tenemos que corregirles y pegarles, aunque sea, nos duela pero es por su bien. O sea, empezamos a justificar con estos patrones culturales toda la violencia que viven niños y niñas. Y este caso extremo de Lupita nos da cuenta efectivamente de estos errores. O sea, alguien, más personas de esa comunidad, en este caso en Ciudad de Zahualcóyotl, sabían que esa niña estaba siendo víctima de maltrato. También seguramente sabían que no estaba registrada, no tenía acta de nacimiento, que no iba a un preescolar, que tenía problemas de alimentación. Había más personas que sabían, pero no tenían el mecanismo o el canal institucional para hacer la denuncia anónima que permitiera hacer una intervención en este caso que termina tristemente con la vida de esta niña. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es omisión de parte del Estado para desarrollar políticas públicas, no solo en este caso, sino en millones, porque le invitaría al público a recordar un caso similar, que afortunadamente no terminó en muerte, pero en la delegación Gustavo Madero. Un niño que fue víctima de cautiverio por muchos años y que es rescatado por otro niño que le avisa a la policía en un recorrido que está haciendo el delegado, que por cierto después ilegalmente se puso a distribuir el expediente médico y psicológico del niño y dar información privada, pero que da cuenta de que pareciera que no hay un ojo público ni ciudadano ni de la autoridad para identificar a tiempo y de manera temprana los hechos que pueden terminar en temas graves. Ahora mismo es posible que las personas que nos escuchan también estén escuchando el grito de un niño en el edificio o en la casa de un lado. Y si piensan que ese no es mi problema, porque además si llamo voy a meterme en complicaciones, es exactamente eso lo que permite que casos como los de calcetitas rojas existan y se multipliquen, porque todas y todos los ciudadanos seguimos pensando que no nos toca, que son hijos de otra persona, que son su propiedad, y seguimos pensando que solo tiene que intervenir el Estado cuando ya existió sangre o muerte, y eso nos hace a todos y a todas corresponsables. Claro, y hay que pensar que en las sociedades más avanzadas los niños son la parte medular de las políticas públicas y que hay protección y que hay, en fin, hay una serie de medidas de atención para la infancia en esos países. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de lo que pasa con la infancia en México. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info.com.mx. Bueno, estamos con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México. Juan Martín, estamos hablando de la violencia que hay hacia una población importante en México que ocupa el 30% de la población de todo el país, la infancia mexicana, y los derechos que no se les están respetando. En el informe que ustedes presentan hay cifras prácticamente aterradoras. Cuatro niños desaparecidos al día, tres homicidios, que a mí se me hace ya muy alarmante. ¿Qué más hay sobre este análisis que ustedes hacen? Bueno, en la radiografía que tenemos es muy preocupante. Estos datos que tú has aportado se complementan con que en los últimos años, a partir de que se inicia la lucha contra el crimen organizado, a través del uso del ejército en las calles, el incremento de fuego de parte del Estado hacia los grupos criminales y después entre ellos, se trata de un incremento de homicidios impresionante. Tenemos aproximadamente 234 mil personas asesinadas en esta década de guerra perdida contra el narco, donde muchísimas de estas víctimas, por supuesto, que son niños, niñas y fundamentalmente adolescentes. Las desapariciones como un método criminal que usa tanto el Estado como los grupos criminales se incrementaron. Ya venían, digamos, teniendo una tendencia de crecimiento después del 2007, pero es precisamente cuando llega esta administración de Enrique Peña Nieto cuando tiene un incremento. Solo en el primer año, la desaparición de mujeres adolescentes de 15 a 17 años de edad incrementó 200%. Ahora mismo, el 70% de todos los casos registrados en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Comisión Nacional de Seguridad, que lleva esta base de datos, el 70% de todos los casos de desaparición de menores de edad ocurrieron en la administración de Enrique Peña Nieto. Nos da tres explicaciones. La primera es que no se logró aprender de lo que había, se había equivocado Calderón y todo su gabinete, sino que se profundizó en esa estrategia equivocada, esencialmente por un tema de negocio. O sea, el presupuesto para seguridad se multiplicó, se triplicó en realidad desde 2006 a la fecha, que se fue a los gobiernos estatales, se fue al ejército, se fue al Secretaría de Gobernación. Todo esto ha estado claramente asociado a dinero vinculado a la corrupción, en compra de asesorías, capacitaciones, en compra de armamento, equipo, tal, tal, pero nunca se ha invertido propiamente en el terreno, en el municipio donde se podría cambiar la estrategia. Tercer elemento que ha estado, y es que no se toman decisiones sobre evidencia, sobre datos. Ya veíamos la tendencia, 2011-2012 fue terrible para el país en términos estadísticos, de todas las muertes, desaparición, y no se toman decisiones sobre esa evidencia, sino sobre cálculos políticos, clientela electoral, entre otras cosas, o negocios, y eso se ha traducido entonces en que ahora tenemos un altísimo número de niños, niñas y adolescentes afectados. De los casos de desaparición, más de 6 mil casos vigentes, porque esto es una base de datos que va cambiando, tenemos dos segmentos de población más afectados, de 0 a 4 años de edad, donde 6 de cada 10 son varones, y adolescentes de 15 a 17, donde 8 de cada 10 son mujeres. Todas y todos en nuestras redes sociales hemos recibido peticiones de ayuda porque desaparecieron una mujer jovencita de 15 a 17 años de edad, y que no se sabe de ella. Y esto es una epidemia. O sea, estos datos que ahora tenemos ya conforman una epidemia social. Significa que esta epidemia se va a multiplicar, va a seguir creciendo, porque no hay una respuesta institucional. El público se preguntará qué podemos o qué puede hacer. Bueno, primero, lo que estamos haciendo como ciudadanos y ciudadanas es informarnos. Particularmente involucrar a niños y niñas en que sepan que hay riesgos, que tengan medidas de protección, digamos, acuerdos con la familia, desde palabras claves hasta cómo no hablar con extraños, cómo caminar seguros, cómo irse en grupos, o sea, ese tipo de cosas que literalmente representan sobrevivencia en un contexto de violencia generalizada, y particularmente con mujeres adolescentes, que es un tema fuerte, y niños pequeños. Un segundo apartado es que tenemos que exigir que el Estado cumpla con su tarea. Tenemos una Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que en 2014 cambia y hace una ruptura en términos institucionales para crear el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que obliga que el gobierno federal, los gobiernos estatales, los 32 gobiernos estatales y los 2.457 municipios se articulan con las secretarias de Estado. Esto va avanzando, pero es muy incipiente y falta voluntad política. Y un tercer elemento, necesitamos un presupuesto apropiado para que esto funcione, porque tenemos niños y niñas que mueren en hospitales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de emitir recomendaciones a Guerrero, Oaxaca, porque se están muriendo niños porque no hay presupuesto para desinfectar las salas de parto, por ejemplo. Entonces, tenemos una cantidad impresionante de dinero tirado en armas, en capacitación absurda a policías o financiar... En salarios, en altos salarios a funcionarios públicos, ¿no? Y no tenemos cómo desinfectar las salas de parto. Entonces, ese contraste tiene que ver también con las y los ciudadanos que pagamos impuestos, que tenemos que monitorear cómo se hace un gasto eficiente, cómo se hace un gasto apropiado del dinero público, y cómo podemos reducir los gastos innecesarios. Estamos ahora en un contexto de campañas electorales donde la cantidad de dinero tirado, dinero público, o sea, cada spot que vemos, cada anuncio del proceso electoral, viene de nuestros impuestos. Y eso significa que tenemos que revisar también ese gasto, que es absurdo, grosero, ofensivo, cuando tenemos muchos problemas para niños y niñas donde hace falta un presupuesto apropiado. Entonces, aquí lo que nos desafía con estos datos que vamos teniendo es que no solamente no hemos logrado superar las brechas de desigualdad, si tú naces indígena en este país, eres pobre. Ocho de cada diez niños que nacen indígenas serán pobres para toda su vida. Y esto no es normal, o sea, no es justo que un niño, por haber nacido en una comunidad indígena, más allá de que se enorgullezca y porte su vestimenta tradicional, pero ya sabemos que va a ser pobre. Pero además si es mujer, todavía más grave, porque significa que va a casarse temprano y va a tener hijos de manera temprana, todos ellos condenados a una lógica de pobreza. Esta realidad, esta brecha de desigualdad, requiere política pública, requiere una intervención del Estado, acciones afirmativas para incrementar el presupuesto en esas comunidades, para mejorar su permanencia en la escuela, para abrir otras oportunidades que no signifique casarse temprano o migrar a los Estados Unidos. Pero seguimos pensando solo en clave ciudad, incluso seguimos pensando solo en clave ciudad de México. Y eso hace que los niños y niñas que no están en la Ciudad de México queden en desventaja. Otro tema gravísimo, me refiero al tema de la educación. Tenemos 5 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. Los llamados niños, estos que no estudian ni trabajan. 8 de cada 10 son mujeres. Y eso permitiría explicar por qué se embarazan temprano, por qué se casan temprano, por qué representa incluso para algunas una salida para la lógica de pobreza, de exclusión, de violencia sexual. El lugar donde más viven violencia los niños y niñas y adolescentes, tristemente, es en la casa. Porque hay estos patrones culturales, incluso con promotores públicos como el gobernador de Guanajuato, Márquez, o el Bronco en Nuevo León, que promueven que se le den cinturonazos a los niños para educarlos, porque si no se vuelven criminales. O sea, esta caricatura de funcionarios públicos con presupuesto público, hablando en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos muestra la fragilidad que tiene este Estado para hacer cumplir la ley, para que las instituciones realmente protejan a sus ciudadanos, no solamente niños y niñas, fundamentalmente ellos, pero también nos habla del gran desafío que tenemos para frenar lo que ahora vivimos. Tú hablaste hace un ratito de los países europeos o de otro desarrollo, y quizá vale la pena pensar en Japón, en Europa, quienes vivieron la Primera y Segunda Guerra Mundial, y esa ruptura así brutal de millones de muertos, les obligó a repensar todo lo que hacían en términos tradicionales, y en esos países los niños y niñas son una prioridad. México, que ha vivido una década de guerra perdida con miles de muertos desaparecidos, todavía no termina de procesar este dolor tan grande, que ojalá lográramos procesar para repensar la forma en la que hablamos del Estado, la ciudadanía, las instituciones y particularmente niños y niñas. En tanto no hagamos ese cambio, no hay forma de frenar la violencia, las desapariciones, los homicidios, sino seguiremos acumulando números terribles, y sobre todo el impacto que esto está teniendo en la vida de millones de niños ahora, que van a ser adultos, va a ser impresionante, y no lo vamos a poder parar en décadas. Por eso la urgencia de acotar. Hay que ver qué tipo de sociedad queremos para los próximos años, y cómo podemos proteger a esta infancia, que actualmente está viviendo situaciones definitivamente muy difíciles, de inseguridad, de violencia, de falta de atención educativa, de salud, en fin. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando del tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info.contralínea.com.mx. Y bueno, estamos con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, estamos hablando de una situación muy difícil para la infancia en México, el 30% de la población, 40 millones de niños y niñas, que están prácticamente desprotegidos por las políticas públicas, aunque como lo comentabas hace un momento ya hay una ley desde 2014, es una ley muy joven y que tiene muchos vacíos para garantizar la seguridad y protección y garantía de los derechos de la infancia en el país. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esta red que tú encabezas, por quién está conformada y cuáles son las aristas que están trabajando para visibilizar la falta de protección a la infancia en México. Mira, Redim, por el acrónimo, la Red por los Derechos de la Infancia en México, surgió hace 17 años, es una red que surge para generar un movimiento social y cultural para que los niños, las niñas, los adolescentes, conozcan, ejerzan y sobre todo gocen sus derechos. En estos 17 años hemos sido protagonistas de los cambios que se han dado a nivel constitucional o en estos marcos normativos que han existido desde la década del 2000-2001 y por supuesto ahora 2014 que nos tocó ser de alguna forma quienes lideramos y coordinamos todo este proceso, esta estrategia. Pero hemos ido creciendo en número de participantes, de organizaciones y hemos estado en los últimos años estimulando la creación de redes estatales que tienen vida propia, que tienen sus propias agendas, en esta lógica de ser un movimiento mucho más amplio. Nosotros trabajamos como en líneas, una importante con ayuda de ustedes como periodistas es crear una corriente de opinión hacia los derechos de la infancia. O sea, no solamente que hablemos de niños y niñas, sino hablarlo desde los derechos humanos que permita entonces reorientar el discurso. También trabajamos mucho acompañando los procesos legislativos, como he comentado, prácticamente todas las leyes o reformas de ley que hay en el país cruzan por nuestras oficinas con mucha capacidad técnica, con respuesta, hacemos investigación y procesamos datos públicos que nos permiten entonces tener una clara incidencia respecto a datos con evidencia. Y eso orienta, por supuesto, también la política pública. Y otra cosa que hacemos, como mencioné, es fortalecer el rol de las organizaciones sociales en todo el país, ayudando a que tengan un carácter más de contraloría ciudadana. Este es un derecho. Es decir, todas y todos tenemos el derecho de tener acceso a información, de que nos puedan decir en qué se gasta, cómo se gasta, de ver si cumplen o no con las leyes. El problema es que no siempre tenemos esa cultura o esa intencionalidad cuando nos organizamos en pequeñas asociaciones civiles u otro tipo de figuras para tratar de ayudar a niños y niñas en muchas circunstancias. Entonces, vamos nosotros empujando a que estas organizaciones que sigan ayudando con alimento en un barrio pobre, que sigan atendiendo a niños con discapacidad o que continúen atendiendo a niños que viven en calle, pero que comiencen a mirar la responsabilidad del Estado. Y decir, mira, aquí hay leyes que les protegen. De este lado hay presupuesto, hay estos programas. ¿Cuál es tu rol como ciudadanía para exigir que eso funcione en función de tu tema? Para que no solo atiendas a cinco, sino que el Estado pueda atender a todos los que en ese ámbito específico necesitan una acción pública, digamos. Ahora, otra parte que hemos venido construyendo también es la acción internacional. Nosotros somos el referente en México para el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos de tratado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, por mencionar entidades. Y eso nos permite entonces tener también lo que en otros países de la región, ahora mismo me toca coordinar la red de redes de infancia de América Latina, el acrónimo es RedLAMIC, y son 26 redes como nosotros en 19 países. Y esta mirada latinoamericana internacional permite que lo que estamos planteando no sea un tema de pensamos que sería bonito que fuera así, sino porque hay evidencia que en otros países, que en otros marcos de ley, que en los tratados internacionales es como deben de ser las cosas. Y un elemento fuerte que empujamos también es la voz de niños y niñas directamente. Tenemos unas acciones que permiten que los niños y niñas que están vinculados a los programas de las organizaciones se encuentren, dialoguen, se organicen, puedan dar su voz, y eso implica empezar a construir ciudadanía temprana con ellos y con ellas. Ahora, hay muchas situaciones en las que vemos involucrados a los niños, como es esta exposición a la comida chatarra que tiene a México en el primer lugar de obesidad infantil, o esta situación que se ha incrementado con el bullying en las escuelas. ¿Ustedes también están trabajando estos temas? Claro, hay que tener presente que somos una red, en este caso ahora, de 77 organizaciones que tienen acción en el terreno en más de 19 estados directamente. Eso permite que nuestra acción como red sea más fuerte, porque tenemos colegas especializados, por ejemplo, como el Poder del Consumidor, que lleva un gran liderazgo en la lucha contra el ambiente obesogénico, las empresas, la industria, que usa a los niños como negocio para engordarlos y demás, o colegas que están en Chiapas trabajando con niñas indígenas desplazados, víctimas de paramilitares y demás, o organizaciones que trabajan con niños que son víctimas de las acciones institucionales y son separados de su familia pobre, indígena o que vive en la calle y los mandan a albergues como mamá Rosa. O sea, estamos entonces con todas esas manos, experiencias, compromisos que hay a lo largo del país, haciendo una respuesta como red. Y el tema del acoso escolar, que hemos insistido, es una reproducción de la violencia social que vivimos. Los niños y las niñas van entendiendo que usar la violencia es una manera normal, apropiada, que además está generalizada en los medios de comunicación, en las escuelas, en todos lados, y la usan con sus pares, con sus compañeros, porque es lo que existe. Bueno, en esta perspectiva nuestra tarea es esto, o sea, ayudar a hacer visibles estas problemáticas, dar la alternativa de política pública de respuesta del Estado y monitorear que esto suceda. Nos toca hacer un poco a veces el grillito que está en la oreja molestando, pero lo que tratamos un poco de insistir es que lo que estamos buscando es esencialmente que el Estado de Derecho funcione, que lo que está en las leyes se cumpla, que quien le corresponde ejecutar el presupuesto y tener esa responsabilidad en la función pública para que se cumpla con las leyes ocurra, y evitar, por supuesto, que los niños y las niñas continúen padeciendo toda esta dinámica de un país que es totalmente contrario a un buen desarrollo, a una niñez que, pues vamos a llamar alegre y feliz, cuando pareciera que el Estado va en contra de la propia ciudadanía, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta ocasión, y bueno, creo que este tema da para muchos programas más con todos los casos que estás mencionando, y bueno, no sé, ¿cuál sería el último mensaje que tendrías para el público que nos ve? Muchas veces dicen, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer, no? O cómo podemos exigirle al Estado, o cómo podemos hacer que las cosas cambien. Mira, yo creo que hay tres cosas muy fáciles que podemos hacer. Hablen con sus hijos, sus hijas, sobrinos, vecinos, niños y niñas, platiquen con ellos, escúchenos, que eso es un tema, no los estamos escuchando, y nos vamos a sorprender de todas las cosas maravillosas que tienen, las soluciones y demás. Segundo, dense cuenta de los problemas que tienen estos niños, estas niñas, nuestros hijos, de las necesidades, y vean qué de eso está en el ámbito público. Y hay que exigirlo. O sea, no importa si tú tienes dinero o no tienes dinero, pero si hay seguro popular, podrías acceder a él. No importa si eres indígena, si eres mestizo, si existen las escuelas públicas, deberías de acceder a ellas, para tus hijos y tus hijas. Entonces, hagamos que lo que está en el marco de ley, que los programas funcionen en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Y algo muy importante, denunciemos la violencia. Ninguna violencia es justificable, pero toda violencia es pervenible. Todas y todos somos corresponsables. Si un niño en nuestro barrio, en nuestro edificio, en nuestra colonia, muere, se escapa, es violentado, somos corresponsables. Porque los niños no son objetos, ¿no? Los papás no tienen en propiedad privada a los niños. Yo suelo hacer una broma muy mala. Es que el acta de nacimiento no es la factura del niño. Claro. O sea, los niños y niñas adolescentes son ciudadanos y tenemos que respetarlos como tal, verlos en una condición de igualdad. Esto representa un cambio cultural, pero nos vamos a sorprender si empezamos a hablar con ellos, si les damos un rol distinto de igualdad y si los hacemos partícipes de los cambios que necesita nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro país. Y si los enseñamos también a exigir a ellos los derechos, ¿no? En la escuela, en la familia, en fin, hacerlos, empoderarlos de estos derechos que tienen y que no es algo que tengan que estar ahí como prácticamente mendigando. Claro, de decoración. Sí, hay que ayudarles a que tienen derecho a decidir y hacerlo partícipe en las familias. Entonces, nuestras familias pueden cambiar mucho, ser más democráticas, más abiertas, en la medida en que nos involucramos con diálogo inteligente, con ejemplo, por supuesto, y con este reconocimiento de sus grandes capacidades, que son muchísimas. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. Y muchas gracias a usted por haberse puesto en línea con nosotros. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego. ¡Gracias!